La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, brindó datos de los casos de malaria en el país, en el que destacó que ha habido disminución del 34% con respecto al mismo periodo del año anterior. Seguir protegiendo la salud de todos, avanzar contra la malaria con una estrategia que ha sido premiada, premiada, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, entre enero y octubre, tuvimos 19.605 personas afectadas por malaria, y en este año, en el mismo periodo, hemos tenido 12.863, una disminución del 34% en personas afectadas por la malaria. La mayoría de los casos que hemos tenido a lo largo del año se han presentado como ha sido históricamente Guaspán, Rosita, Puerto Cabeza, Bilwey, Bonanza y Prinsapolca. Sin embargo, no hemos tenido fallecidos por esta enfermedad en los últimos tres años. La red comunitaria que atiende para ir avanzando contra la malaria consta de, o está compuesta de 9.183 colaboradores que se activan para prevenir, para el diagnóstico temprano y para darle seguimiento al tratamiento, que no falte el tratamiento y que se tomen el tratamiento a las personas afectadas por la malaria. Decíamos que esta estrategia nuestra, de este pueblo bendito, glorioso, de esta patria bendita, gloriosa, esta estrategia ha sido reconocida por la Asamblea Mundial de la Salud este año, y obtuvimos, como pueblo de Dios, el premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud. Estamos entregando mosquiteros, ya llevamos más de 200.000, y continuamos fumigando en casa, casa por casa, y destruyendo criaderos. Murillo, en su alocución diaria, también informó que Nicaragua y Costa Rica firmaron acuerdo binacional para combatir la malaria. Firmamos acuerdos con el gobierno, pueblo de Costa Rica, acuerdos binacionales, también Honduras y Costa Rica, firmaron un acuerdo para continuar desarrollando actividades conjuntas en zona fronteriza contra la transmisión de malaria, es decir, protegiéndonos todos como hermanos centroamericanos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.